Objetivo localizado Ejecutando presentación dramática Los mejores héroes de la galaxia Sus peores enemigos Todos compiten en un combate legendario Solo son negocios Solo son negocios La nave está sufriendo daños Adiós Blanco marcado Me dieron Ya sabes Sondando cargas sísmicas Ahora tienes toda mi atención Esto lo frenará Buena puntería Descendiendo para atacar Alto al fuego Alto al fuego Las probabilidades son favorables Identificando objetivo ¿Quieres morir? Impresionante Impresionante Necesito su ayuda Necesito su ayuda ¡Te dieron! ¡Te dieron! ¡Tro plato! ¡Troquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Basí! ¡Suscríbete al canal!